buenas bienvenidos a mi canal mi nombre es diago y trabajo en reino unido desde hace 6 años como enfermero en urgencias y hoy os traigo una curiosidad al canal que probablemente muchos de vosotros ya sabréis pero que me apetecía compartir ya que a mí en sus inicios me me ayudó muchísimo hoy os quiero hablar del sistema sbar y ese bar donde bueno vale pues este sistema sbar es un sistema de comunicación y es básicamente un esquema mental que se usa para transmitir información de un profesional de la salud a otro y organizada de manera que no se te olvide ningún detalle importante ni ninguna información que pueda ser útil pues para el cuidado del paciente no es el único sistema que se enseña y se emplea en reino unido ya que los paramédicos por ejemplo también tienen otro sistema aunque de ese no no sé mucho ya seas un enfermero que esté a punto de venir a reino unido o simplemente seas enfermero y quisieras tener una manera más organizada y sistemática de dar tus partes o simplemente tengas curiosidad por el tema te aconsejo que te quede en los próximos minutos y que no pestañas porque si no te lo pierdes bueno el caso es que cuando yo empecé a trabajar en reino unido mi inglés era nefasto de verdad no sólo eso sino que además mi confianza y seguridad para hablar inglés era inexistente hasta tenía miedo de moverme rápido por si acaso alguien me decía es tú qué haces y yo desde luego no habría sabido qué decir pero evidentemente conforme vas trabajando poco a poco te tienes que ir enfrentando a este tipo de miedos y este tipo de inseguridades siempre llega el día en el que tienes que atender tu primera llamada telefónica lo cual es causa de bastante ansiedad para muchos de los inmigrantes que estamos aquí y como no siempre llegará el momento en el que tendrás que dar el parte a otro enfermero o otro profesional de la salud del paciente no porque lo estás transfiriendo a otro lado o porque está siendo dado de alta a una residencia de ancianos o en mi caso por ejemplo en urgencias de bueno es lo principal que hacemos todos los días cuidamos al paciente durante unas horas y o bien va dado de alta casa o bien lo pasamos a la que ha admitido en el hospital cada paciente que va a la planta pues tenemos que hacer el handover del parte el caso es que el sistema es bar siempre te va a ayudar a poder dar un parte bien organizado y sistemáticamente dar el handover de un paciente puede ser algo a priori sencillo porque bueno es básicamente contar qué está pasando con el paciente pero créeme si previamente no lo repasas un poco y no te intentas hacer un esquema mental es muy fácil hacerse un lío quedarse bloqueado y más si lo vas a hacer en un idioma que no es el tuyo ay madre aún me acuerdo de mis primeros handovers ok so i'm bringing this patient from any basically uh he was frying um an egg or something and then he got oil splashing to his his face we gave him some antibiotics for burns and then we haven't give him anything to eat but we gave him some paracetamol so he's got a dog he likes he prefers pepsi i look like i know what i'm doing yeah and well i've never done this in my life ok fuck you fuck up sí sí amigos así era pero bueno el sistema es bar viene aquí a ayudarnos con todo esto también tener en cuenta que esto es solo una herramienta no hay que ser más a pistas que el papa cuando ya has hecho mil handovers al final pues no necesitas tener tanto esquema mental y tal porque ya sale todo automatizado esto es como conducir no al final aprendes a conducir y ya te sale aquí os voy a dejar un poquito qué significa cada sigla ya que es bar son las siglas de situation background action and recommendation en la caja de descripción os dejaré un link al documento en el que me he basado para hacer este vídeo para que vosotros lo podáis ojear y podáis leer más en detalle pero yo lo voy a contar aquí rápidamente para mí qué significa es bar como yo lo aplico y como yo lo he estado usando tanto en urgencias como cuando trabajaba en la planta de ortopedia en la s en situation ahí es donde podemos explicar qué es lo que le ha pasado al paciente porque está el paciente en el hospital por ejemplo el típico abuelito que se rompe la cadera pues puedes decir pepico de los palotes está aquí porque mientras iba al aseo se resbaló se pegó un guarrazo que flipas y tiene todo y se le ha quedado la pierna turbulenta en el background está bien mencionar cosas como el historial médico relevante las alergias y sobre todo la situación social algo muy importante en el hospital porque todo esto se tiene en cuenta a la hora de dar de alta al paciente dentro de este aspecto social es siempre muy importante tener en cuenta por cosas como por ejemplo cuál es la movilidad normal del paciente o si tiene cuidadores diariamente y cuántas veces porque una vez que el paciente será de alta primero tienes que asegurarte de que el paciente recupera su movilidad lo máximo posible y en segundo lugar si tiene algunos cuidadores pues hay que avisar a los cuidadores de que el paciente vuelva a casa claro en la en actions aquí es donde dice lo que tú has hecho y lo que ha pasado con el paciente pues en el caso del en el caso de pepico de los palotes que se ha pegado un guarrazo y se le ha quedado la pierna turuleta y que tiene fibrilación auricular diabetes colesterol que no tiene alergias y que normalmente se mueve con un garrote y no tiene ningún cuidador pues puedes decir que a este paciente ha llegado urgencias habéis hecho una radiografía y habéis detectado una fractura de cuello de femur y que después de esto le habéis dado analgésicos habéis referido el paciente al equipo de ortopedia y que los doctores han practicado un bloqueo femoral para garantizar la analgesia y por último queda la r de recommendations en este apartado lo que yo siempre menciono es las cosas que me han faltado por hacer que no he tenido tiempo para hacer o que simplemente no tenía los recursos para hacer como por ejemplo en el caso de nuestro amigo pepico de los palotes que se ha roto la cabeza del fémur quizá necesita un sondaje vesical porque el señor no se va a poder levantar para ir al aseo o quizá hay alguna úlcera por presión antigua que haya que curar de nuevo o que haya que limpiar estoy editando el vídeo y me acabo de dar cuenta que la parrafada esta no se la va a leer ni peter así que he decidido que mejor si ornarlo está este texto y así no enteramos todos bueno pues básicamente esto es un resumen del ejemplo que he puesto durante el vídeo en situation podríamos poner que es un varón de 85 años que acude urgencia tras haber tenido una caída mecánica cuando se dirigía al baño en el background podríamos mencionar que los antepasados médicos de pacientes son fibrilación auricular diabetes tipo 2 hipercolesterolemia y que no tiene alergias y que normalmente usa un garrote y que no tiene cuidadores formales en actions podríamos mencionar que en urgencias le hicimos un rayo unos rayos x evidenciando una rotura de cuello de fémur en la pierna derecha podemos mencionar también que las constantes vitales no muestran signos de infección y que la única medicación que hemos dado han sido analgésicos más aparte un bloqueo femoral también podemos mencionar que el paciente ha sido referido al equipo de ortopedia y en recommendations podríamos mencionar finalmente que el paciente va a necesitar una sonda un sondaje vesical y que va a necesitar también un colchón hinchable para evitar úlceras por presión debido a la falta de movilidad también podríamos mencionar que necesita ser visto por el equipo de ortopedia para que prescriban una pauta de analgesia rutinaria y que el paciente queda pendiente para operación seguramente después de la reunión de trauma y ortopedia y bueno amigos esto es el sistema sbar prácticamente simplemente con que recuerdes que sbar significa situation background action and recommendations y que simplemente lo tengas un poco en la cabeza y que antes de dar el parte antes de hacer un handover intentes repasar en tu cabeza cada uno de los puntos e intentar acordarte de la información clave a mí esto me ayudó muchísimo e hizo que ganara muchísima confianza a la hora de dar los handovers a la hora de dar los partes a mis compañeros y nunca tuve ningún problema bueno pues eso es el sistema sbar no me queda mucho más que decir no sé qué os parece es algo que vosotros utilizaría es es algo que ya utilizáis conocéis algún otro sistema mejor o por el contrario parece una absoluta parida y una chorrada que no necesitáis déjamelo saber en los comentarios por favor si te ha gustado este vídeo dale like suscríbete porque me ayuda muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego